Hola, Fea. ¿No le respondes? No, ella. Tú. Eric dice que lo hechizaste. ¿Quién es Eric? Llevamos ocho años en el mismo salón. Dice que tú lo viste raro y ahora tiene mucha comezón. Perdón, eso suena más a algo de higiene. Es cierto, ¿no son ladillas? Oigan, no se burlen. Se creen mejores que nosotros, pero solo son una pedante y una payasa. ¡Fenómenos! Y yo soy Eric.